Miguel Tejo y su grupo, Los Tejos Tejo y Zacari, el grupo La magia de la cumbia Cómo deciste que te extraño Cómo deciste aún te amo Si hace tiempo que te marchaste desde aquí Hace tiempo no sé nada de ti Cómo decirte necesito Cómo decir vuelve conmigo Mi cuerpo te extraña con calor tus labios Mi tita no es nada sin tu amor Te odio, te amo, mi amor Te odio, te amo, corazón Te odio, te amo, vuelve a mí por favor Te odio, te amo, mi amor Te odio, te amo, corazón Te odio, te amo, vuelve a mí por favor Y este es tu grupo favorito de miña Cumbia 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 Taca de recor Pero y Zacari ¿Cómo decirte que te extraño? ¿Cómo decirte aún te amo? Si hace tiempo que tú te marcaste desde aquí, hace tiempo no sé nada de ti ¿Cómo decirte necesito? ¿Cómo decir vuelte conmigo? Mi cuerpo te extraña, tu calor, tus labios, mi vida no es nada sin tu amor Te odio, te amo, mi amor, te odio, te amo, corazón, te odio, te amo Vuelve a mí, por favor Te odio, te amo, mi amor, te odio, te amo, corazón, te odio, te amo, vuelve a mí, por favor ¡Viva el internet! ¡Gal de Nació! ¡Suscríbete al canal!